Poeta internacionalista. Diplomático y constitucionalista. Eterno fiscal de la dignidad. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Sí, de regreso y hoy nos acompaña Isaías Rodríguez, miembro de la Comisión Presidencial para la Constituyente, con quien hablaremos sobre los hechos ocurridos en España, los avances de la Comisión Constituyente y el llamado a diálogo que ha hecho el presidente de la República, Nicolás Maduro. Buenos días, Isaías. Un abrazo, fraso, encantado de verte. Un abrazo de mi parte. Mi querida colega, ¿cómo está usted? Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, nos privilegia su presencia, pero es evidente que vamos a comenzar a hablar de este hecho que ocurrió ayer en la Casa de la Evidencidad Cultural. Ayer hablaba con amigos comunes, con Diego Navarro, un gran amigo tuyo. Excelente amigo. Excelente amigo y solidario, que llegó a la puerta. Nosotros le conocemos ese espacio. Entrando, un hombre de 1'20 le dijo, si usted da un paso más, lo mato, de los que estaban protestando. La violencia, el asedio a esos espacios. Pero vamos a oír, Diego Navarro, que tú como buen poeta conoces, trabajó muchos años con Marcos Ana. Marcos Ana, el gran poeta. El gran poeta español. Hoy vamos a ir primero a un sonido de alguien que tú también conoces, que es Fran Pérez, responsable estatal de Solidaridad de Izquierda Unida, para entrar en este tema, que terminó a la una y media de la mañana, ahora de España. Fue cuando lo dejaron salir, y sobre todo la complicidad que existió ahí de la policía española. Adelante el sonido. En la sede de la diversidad cultural, de la misión diplomática del Estado bolivariano de Venezuela, tenemos al compañero responsable estatal de Solidaridad Internacional de Izquierda Unida, compañero Fran Pérez. Compañero, cuéntenos, ¿qué está pasando en este momento aquí? Bueno, estábamos celebrando un acto político de solidaridad con las víctimas de la violencia de ultraderecha, las que llaman guarimba en Venezuela, ¿no? Nada más llegar a las 7 de la tarde ya había como 100 opositores con carteles en contra, con un nivel de violencia bastante alto. Obviamente hemos tenido que llamar a la delegación de gobierno, la delegación de gobierno ha sido imposible hablar a las 7 con ningún cargo político, con ningún cargo policial. En general, se ha permitido una situación, ha venido policía, pero muy poca, y se ha permitido una situación bastante tensa que todavía no se ha resuelto. Estamos realmente aquí detenidos, o sea, estamos secuestrados porque se ha permitido que durante dos horas y media, ese grupo de personas que ha ido creciendo hasta más de 200 ahora, tengan cortado el tráfico. Eso es algo ilegal y la policía y la delegación de gobierno, sobre todo, debería haber dado una solución, ¿no? Estamos aquí acosados, secuestrados y se está impidiendo que se celebre un acto de solidaridad con las víctimas verdaderas de la violencia de ultraderecha en Caracas. La gente de Leopoldo López, la gente de extrema derecha que ha atacado y que está intentando dar un golpe de Estado en Venezuela. Bueno, ahí está esta información que además nos la envió Diego para conocer esta opinión de Fran Pérez. ¿Qué le parece todo esto? Muchas cosas. Yo lo vi sorprendido ayer porque inmediatamente la red diplomática que tenemos en Europa me envió la información con bastante anticipación y le hice el seguimiento a todos los hechos. En primer lugar, hay una franca violación de la convención de Viena, que es la que rige los cuerpos diplomáticos en el mundo. Nosotros tenemos todo cuerpo diplomático, tiene inmunidad diplomática. Esa inmunidad diplomática implica mecanismos de privilegio, situaciones de privilegio, que no deben ser alteradas ni siquiera por el gobierno donde está asentado la misión diplomática. Muchísimo menos por los ciudadanos y muchísimo menos por los ciudadanos extranjeros. Los venezolanos en España son extranjeros. Independientemente de que estén frente a la misión diplomática venezolana, son extranjeros para España. Acostumbran todos los países para proteger las embajadas. Las más protegidas, por cierto, no es la de Venezuela ni de los países latinoamericanos. Las más protegidas son las de Israel y las de los Estados Unidos. Tienen niveles de protección, diría yo, extremos. Incluso con algunos carros parecidos a pequeños tanques y con una cantidad de fuerza uniformada que está frente a ellos y en las cercanías. Las otras embajadas tenemos protección, pero no una protección como esta que tienen estas otras embajadas. En los casos de manifestaciones, generalmente, por ejemplo, en el caso de la embajada de los Estados Unidos, colocan una barrera, una barrera simbólica con una cinta, con una cuerda, y hay que estar por lo menos a 100 metros de la embajada de los Estados Unidos. En el caso de las otras embajadas, pudiera llegarse un poco más cerca, pero siempre a una distancia por lo menos de 20 metros. Y nunca estamos en la acera de la embajada, sino en la otra acera. Nunca se está en la acera de la embajada, sino en la acera de enfrente. Aquí ha habido realmente, por lo menos, una holgura por parte de las autoridades españolas, un poco para facilitar esta situación. Porque aún cuando hubiera una emergencia provocada por los manifestantes, el cuerpo de seguridad del país respectivo toma decisiones de manera inmediata. Entre otras cosas, por razones internacionales, pues. O sea, su acción en ese momento refleja la acción de un Estado frente a otro Estado. La acción de proteger a otro Estado. Aquí ha habido una situación que a veces pudiéramos pensar que hay como cierto deseo de que las cosas ocurrieran y se mantuvieran. Doctor, nosotros tenemos aquí, y lo vamos a poner por favor en pantalla, el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Me permito por favor leer. Los locales de la visión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ello sin consentimiento del jefe de la misión. Y el punto número dos, el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. ¿Hay una violación del derecho internacional por parte de España? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, por lo menos permitió una violación. Hay una complicidad indevidente de la policía. Los hechos se manifiestan, tú lo sabes, como colega, se manifiestan por acción o por omisión. Aquí ha habido una omisión, pero una omisión grave. Una omisión que nos puede llevar a la conclusión de que por la vía de la omisión se ha violado perfectamente la Convención de Viena. Hubo gente golpeada. Lo que le contaba el caso de Diego, que llegando ahí lo amenazaron de muerte. Una actitud de violencia. La policía colocada y dejando que llegaran y entraran al recinto de esta Casa de la Diversidad Cultural, que es una sede que tiene hace muchos años la embajada. Creo que cuando usted estaba embajador ya existía. Ya existía. Ya existía. Y se conocía todo esto. Pero además, los llamados que se hicieron desde dentro a los equipos, a los jefes de la seguridad de Madrid, no fueron respondidos. ¿Demasiada complicidad? Sí. Yo siento que hay, por lo menos, una gran lenidad. De pronto no utilizo las mismas palabras de ustedes, porque en el cuerpo diplomático... ¿Por razones diplomáticas? Sí. Tenemos que utilizar algunas palabras que digan lo mismo, pero de otra manera. Yo diría que hay cierta lenidad, hay cierta distracción, sí, utilizando un lenguaje diplomático, pero que, aún con el lenguaje diplomático, se puede perfectamente entender que ha habido una omisión grave en donde hay una violación al artículo 20 de la Convención de Viena. No solamente porque permitieron la manifestación, es que permitieron incluso en algún momento la entrada de una o dos personas a nuestra misión diplomática. Es realmente una institución de cultura, pero es la expresión diplomática nuestra, la extensión diplomática de nuestra embajada. No está exactamente en la misión diplomática donde está la misión diplomática, donde está la embajada, pero está realmente muy cercana y forma parte de nuestra inmunidad, de nuestro derecho a la inmunidad diplomática. Yo no sé si, en el caso de España, está jugando un papel determinante la situación que vive España. Tiene una situación bastante complicada internamente, desde el punto de vista de la estabilidad interna. Hay un gobierno muy frágil y acaban de tomar una decisión que ha afectado mucho al gobierno español. han decidido sacar a Franco del lugar donde Franco estaba enterrado. ¿Del Valle de los Caídos? Del Valle de los Caídos, exactamente. Ahí estaba Rivera y él, ¿no? Estaba Rivera y él, y han ordenado sacar a Franco de allí. Esto ha afectado notablemente, de manera emocional, al gobierno español, que sigue siendo un gobierno franquista. Es el único que votó al hecho de que no se sacaran y acusó al PSOE de que había roto el pacto constitucional. Exactamente, tal como lo dice. Entonces, esto puede estar jugando un papel determinante. Por lo demás, en el Parlamento se han tomado medidas que lo han afectado notablemente. O sea que hay una tendencia, incluso se señala en España, que hay una tendencia a que posiblemente en algún momento el Rajoy pueda no permanecer en el cargo. Entonces, todo esto juega un papel importante a la hora de una decisión de esta naturaleza. La fragilidad viene no solo desde ahora, sino el tiempo que estuvieron sin gobierno por un año y dos meses. ¿Y vas a perderse? Sí. Bueno, tenemos un video donde hemos visto que ahí están los venezolanos gritando Franco, Franco, Franco. ¿En complicidad o en identificación con esta situación? No lo sabemos. Pero, doctora, hay una situación bien particular. La MUT llama a protestas, convoca a la calle, tenemos los asesinatos de los jóvenes, el uso de los niños. Vamos a, por favor, transmitir este video sobre el uso de los niños a las convocatorias violentas. Una representante de dos estudiantes del plantel generalísimo Francisco de Miranda relató con indignación cómo sus dos hijos fueron utilizados como carne de cañón en la protesta violenta instalada el pasado lunes en Altamira. A mis hijos les quitaron los uniformes, les quitaron los uniformes y les dieron un casco, les taparon la cara, primero les pintaron la cara de blanco y lo pusieron delante, primero les dijeron que iban delante, que iban como escuderos. El preso de la inocencia, un dulce de chocolate. Ahora, Tintori le preguntó a mi hijo que era lo que más le gustaba y él le dijo que la Nutella y ella le dijo que si él le daba el guardia con la botella esa que le habían puesto en la mano, que era, él me dice que era como una botella con gasolina y un pañito, un trapo, no sé, le regalaba una Nutella. Dijo, ves, corre con el primer grupo y te doy la Nutella. Denunció que los niños fueron amenazados, razón por la cual exhortó a los sectores radicales de la oposición a dejar de lado estas acciones repudiables que han generado pérdidas humanas y angustia en la población. Javier Nichirinos, La Noticia. Esto es casi que una cadena en los medios internacionales. El país, Le Monde, Fígaro. Esta es la matriz internacional, un gobierno que reprime, que es dictatorial. ¿Cómo afecta eso, la imagen de Venezuela a nivel internacional? Mira, yo acabo de recibir en este momento, cuando venía, recuerden que hay un cambio de horario y allá es cerca del mediodía. Acabo de recibir información de la embajada donde yo estoy en Italia, en donde hay una situación similar con invasiones, incluso la propiedad privada. Nosotros estamos en un edificio de condominio y han colocado afiches, banderas, velas, una cantidad de cosas así como medio tipo guarulla, ¿no? Sí, un poco medio mágicas, ¿no? Las han colocado y las han encendido en el lugar donde estamos. Evidentemente, esto forma parte de un libreto, de un libreto que no lo hacen los venezolanos, de un libreto que no es doméstico, es un libreto internacional. Un guión que ha sido hecho, sin lugar a duda, por los Estados Unidos y que está tratando de crear en el mundo la imagen de que Venezuela es un país ingobernable, es un país en caos, un país fallido, un país donde hay una dictadura, un país donde la gente no come, en donde la gente no trabaja y en donde los terroristas somos nosotros. O sea, los terroristas es el Estado venezolano. Todo este guión tiene una finalidad. La finalidad es tratar de hacer en Venezuela o en América Latina, nosotros en este caso somos un laboratorio para los Estados Unidos de este tipo de acciones. Nosotros somos el objetivo de una revolución de colores o de un golpe blando. Un poco estamos hablando de una guerra de cuarta generación en donde no necesitas tener ojivas ni fusiles ni soldados en la calle, sino que estás creando un Estado de descomposición como el que crearon en Brasil, como el que crearon en Paraguay y como el que crearon en Honduras. Allí dieron golpes de Estado. En el caso de Venezuela no han podido dar el golpe de Estado porque el golpe de Estado blando necesita tres cosas. Necesita poder legislativo, necesita poder judicial y necesita la campaña comunicacional. Aquí le falta una pata a esa mesa que es el poder judicial. El poder judicial nuestro, afortunadamente, por haberle entregado esa facultad de ordenar al país, de evitar el caos a la sala constitucional, ha sido el freno a ese guión. Un poco en este momento nosotros hemos roto el librito que ellos tenían, el librito que viene de Europa del Este. En Europa del Este aplicaron todas estas cosas, la revolución árabe, o sea, todo este conjunto de cosas forma parte de un diseño internacional, de un diseño internacional que se refleje posteriormente adentro. Quienes están haciendo las manifestaciones internas de terrorismo, quienes están actuando violentamente, actúan así por instrucciones de este guión internacional. No son acciones que están dirigidas aquí. Por eso quería un poco corregir parte del planteamiento que tú hacías. Estas no son indicaciones de la MUD. La MUD no existe a estos efectos. Doy excusas a la MUD por la precisión que acabamos de hacer. Pero la MUD tiene muy poca responsabilidad en estas acciones. Estas son acciones internacionales pagadas internacionalmente. Aquí hay mucho dinero en esto. Mire, 500 millones de dólares aprobó el Senado norteamericano para las acciones de protestas en Venezuela. Pero hay otra interrogante de eso que se está haciendo ahora. Es la constituyente del camino a la paz. Es esa la vía necesaria para nosotros buscar la paz interna y para demostrarle al mundo que aquí lo que más se ha hecho en la historia de esto es elecciones. Aquí el único que llegó al poder sin elecciones en un momento fue Carmona Estanga cuando usted lo desenmascaró, cuando salió y aprovechó esa viveza poética que le caracteriza para decir que estábamos en presencia de un golpe de Estado y evidenció regresar al Estado de Derecho. El centro de tu pregunta exactamente cuál es, porque hiciste muchas preguntas. Sí, hice muchas preguntas. La constituyente como un factor de paz. Yo creo que nos colocaron entre la espada y la pared y afortunadamente la magia con la cual nosotros estamos acostumbrados a resolverles problemas, esa capacidad en algún momento de improvisar intuitiva y espiritualmente, hizo que apareciera la constituyente como una solución. Digo esto porque realmente el planteamiento lógico era continuar en el diálogo, era seguir en el diálogo. No solamente porque es lo apropiado para resolver cualquier problema democráticamente. Si tú tienes que sentarte, reconocer al contrario, al adversario, ni siquiera al enemigo, y sentarte con él, y discutir con él, debatir con él, y estar o no de acuerdo. No se debate simplemente para llegar a un acuerdo, lo lógico es llegar a un acuerdo, pero puede estar en desacuerdo. Todo ese proceso se agotó. Es más, hubo violencia contra el Papa. El Santo Padre dio unas instrucciones, o unas declaraciones, más que unas instrucciones, unas declaraciones en el sentido de que él estaba consciente que el diálogo en Venezuela no había tenido éxito, porque había un sector de la oposición, ni siquiera la calificó a toda la oposición, sino un sector de la oposición que no quería diálogo, sino violencia. Y entonces insultaron al Papa. Dijeron barbaridades del Papa. Incluso lo llamaron castrocomunista. Sí, lo vistieron con una boina roja. Sí, este maldito Papa. Cosas de esa naturaleza, ¿no? Después hicieron una especie de nota diplomática firmada por Capriles, dándole excusa por lo que habían dicho los demás, etc. Pero que no estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo con lo que él planteaba, y que la salida en el país tenía que ser de otra manera. Ante eso, la única alternativa era la constituyente, o es la constituyente. ¿Por qué? Porque es otra forma de conversar con otra gente incorporada. Porque, ¿qué es lo que ha pasado hasta este momento? La polarización ha hecho ver como que el país tiene dos dueños, el gobierno y la MUDU. No, primero el país no tiene dueños, el país es el país. Nosotros somos una incidencia histórica que vamos a desaparecer. Una coyuntura de un momento. Los países duran miles de años, nosotros apenas duramos 50, 60, 70 años, y las coyunturas, las crisis duran muy poco, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, ante esas circunstancias, lo lógico era realmente sentarse a conversar y buscar una solución de esta naturaleza. Esa solución es una mesa más amplia. El diálogo era una mesa de dos. La constituyente es una mesa de todos. Incluso hay sectores de oposición. 17 partidos de oposición estuvieron reunidos con nosotros. Incluso uno de la MUDU estuvieron reunidos allí y expresaron sus opiniones. Manifestaron su disentimiento contra el gobierno. Con una gran nobleza incluso en algún momento rectificaron algunas expresiones. Entonces, hay otro país. El país no es de dos. Es el país. El país de todos. Ese país que quiere paz. Una de las características fundamentales de América Latina, y especialmente de Venezuela en América Latina, es la paz. Aquí nosotros oramos por la paz y actuamos por la paz. Pero fíjese usted, ante todo eso la oposición insiste que ese llamado no es constitucional. Aunque lo refleje el 347 y 348 de la constitución e indique cuáles son los procedimientos, ¿se cree que no es constitucional? Mira, yo a propósito de esa pregunta, tengo una respuesta, pero te voy a dar una respuesta la tuya. A mí me encantaría sentarme como abogado, como constitucionalista, como profesor de derecho constitucional de posgrado en derecho constitucional, sentarme con quienes dicen que el llamado está afectado por ilegitimidad o por inconstitucionalidad. Por eso no voy a entrar a todas las respuestas técnicas, pero te voy a dar unas respuestas sencillas a tu pregunta para quienes nos oyen. Yo estuve en el momento de la discusión del referéndum de si ese artículo debía o no tener referéndum. La propuesta la hizo Manuel Quijada. El artículo no era el 348, en la constitución que estábamos discutiendo en ese momento, era el 392. Y Manuel Quijada le planteó a Miquilena, que en ese momento presidiera la asamblea, que eso debía tener un referéndum. Ese artículo, el 348, el 347, debía tener un referéndum. Entonces, Miquilena le dijo, pero un referéndum, ¿por qué? Y le dijo, porque lo lógico, le planteó Manuel Quijada, es que cuando se lleve a cabo esa situación, se solicite un referéndum para que el país diga, sí o no queremos constituyentes. Y entonces Miquilena le contestó, pero eso era posible o factible en la constitución anterior, en la del 61, que desconocía a la constituyente, que no la contenía como figura o como institución, que no entendía que el poder originario esté en el pueblo. En la del 61, el poder originario había sido prácticamente subvertido y le había sido entregado a la comisión que redactó la constitución del 61, que no fue redactada por una constituyente, sino que fue una comisión de notables que hizo una buena constitución. Sin lugar a dudas, la constitución del 61 para aquel momento era buena. Estábamos saliendo de la dictadura de Pérez Jiménez y bueno, había un grupo de notables. Yo estudiaba Derecho para ese momento y tuve profesores de los que participaron en esa constitución del 61. Allí se desconoció totalmente el poder originario. Y el poder originario es muy viejo. El poder originario viene de 1700 y tanto, cuando el Abate Cielles concibe el poder originario en Francia para enfrentar precisamente los estados que habían en ese momento. Los estados se llamaban en Francia la participación que había en el poder parlamentario francés. Entonces, ¿qué ocurre en la conversación de Miquelena y de Manuel Quijada? Miquelena le dice con acierto, es que ahora no es necesario, Manuel, porque ahora nosotros vamos a consagrar como constituyentes unos artículos que reconozcan el poder originario y ¿quién puede convocar ese poder originario? Manuel Quijada insiste. Entonces le dice, Manuel, no vamos a discutir eso. Vamos a ir a votación. Y se fue a votación. Era el 9 de noviembre de 1999. Y la votación fue negada, la propuesta de Quijada. Negado el tiempo también. Y los debe un programa completito. Con mucho gusto. En la próxima vamos a esperar que nos llegue el gobernador de Amazonas y nos monte eso que está montando en el país. Hay que ser mucho realistas. Estamos con Dios, estamos con la paz y estamos. Agradecido, Isaías. Gracias, Fraso. Pero qué precisión de tiempo. 9 de noviembre de 1999. Esa discusión se dio. Puro 9, 9, 9. Y fue negada. Puro 9, 9, 9. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, colega. Y muchas gracias también a ustedes por compartir con nosotros en Encendido. Fraso, vamos a despedirnos. Y nos vemos mañana. Mañana no, ya es viernes, viernes. Mire, estoy acostumbrado a trabajar, que quiero pegar. Bien, seguimos trabajando. De aquí vamos a seguir trabajando. Pero en Encendido nos volvemos a ver el día lunes. Recuerden, por favor, que Venezuela nos tiene y aquí estamos nosotros, trabajadores constantes y haciendo votos por la paz. Y seguir soñando fundamentalmente en la realidad de la paz. La paz como un factor importante ante estos hechos violentos sin precedentes. Nos vemos el lunes.